¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Qué hay un guapote dentro de ustedes? ¿Alguna chamacona buena que me quieran presentar? ¿Una hermana del Reymo? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Yo soy el Reymo. Yo aquí con la novedad de que a mi carnaval no le gustan los cotillos. No sé. Me gustan hombres que la tengan más grande que yo y es una cabrón. No importa de mí que ahorita me hará de locas. ¡Sí! 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 ¡Pare! ¡Pare! ¡Buena pues! ¡Ahorita, ahorita nos vamos a enseñar donde vamos a estar en la noche! ¡Dice! ¡Vamos a echar una pinche, un desmadre! ¡Que no se la van a acabar! ¡Buena pues! ¡Adiós!